Beneficiar y transformar al país, impulsar proyectos tecnológicos, de salud, bienestar y medio ambiente. Generadores de residuos con recobreadores para reciclarlos de forma eficiente. Es el objetivo de la primera cumbre de emprendimiento e innovación social de Fundación Azteca de Grupo Salinas, que apoyará con recursos económicos a organizaciones civiles. Pichas de maíz azul y emplea exclusivamente a chavos en situación de carne. Yo no tengo más que felicitarlos por todo esto que han logrado. Estoy seguro que el país va a ser mucho mejor gracias al esfuerzo de ustedes. Y vámonos para adelante. No hay que dejarnos vencer y no importa el obstáculo, hay que seguir luchando para alcanzar nuestras metas. Tenemos este espíritu y estas ganas de ayudar desde hace muchísimo tiempo. Le damos fuerzas para saber y para llevar a buen puerto cada una de las metas que ustedes tienen, no solo en la cabeza, que seguramente tienen en el corazón. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, se comprometió a financiar los proyectos para motivar a los emprendedores y generar nuevas soluciones a los problemas que hay en nuestro país. Es un error muy importante excluir a todos ustedes del trabajo en la cosa pública. La acción social, la acción ambiental se puede hacer en conjunto y se debe hacer en conjunto porque es más eficiente y es más eficaz. Para que este apoyo e impulso sean permanentes, se firmó un convenio entre Fundación Azteca y la institución British Council. Reconozco a Fundación Azteca por este enorme esfuerzo de incidir en el ecosistema de desarrollo social en México. Espero el día de hoy sea el inicio de muchas conversaciones y acciones para transformar positivamente a México y que a través de nuestras acciones todos podemos contribuir a que sea un país más próspero. Rubén Mendoza, Azteca Noticias.